y nos está llegando de invitaciones y todo lo que llega de diferencias de para el empleo cartitas invitación que a veces no tienen ni ton ni son y que también he tenido oportunidad de conversar en redes con varios que me hacen algunas preguntas pero pues a veces desde desde la pregunta como que dices tú si alguien te pregunta si contesto o no contesto una carta invitación así como que te quedas pensando estás dudando de lo que estás declarando del alzado y confías más en lo que el sabe está mandando porque pues yo soy yo soy todavía hasta este momento lo que mucho de lo que manda el SAT de esas supuestas diferencias en mi opinión mucho sigue siendo cifras prácticamente inventadas en mi opinión no sé ahorita aquí Benjamín qué opinarías de esas cifras que de repente lanza el SAT de que tienes diferencias y ahí te va no y digo cartas invitación no actos administrativos ahorita hablamos de cuando ya te mandan un acto administrativo y ahí sí el SAT ha sido más pulcro de lo que te manda pero ahorita distingamos eso cartitas invitación de actos administrativos primero platiquemos sobre los actos administrativos Benjamín mira realmente ahí lo que manda la autoridad a veces simplemente es para ver quién muerde el cebo como lo hemos dicho varias veces no acá la cuestión es de las últimas cosas que ha mandado el SAT que así realmente deberían de vernos como cosas porque realmente no es algo este veredín este real vemos que por ejemplo tú hiciste por ejemplo una línea de pago y no la pagaste luego hiciste otra línea de pago y no la pagaste entonces ahorita te está mandando todas esas líneas de pago que supuestamente tú las debes el cliente que hace hasta se espanta y dice oye por qué no pagaste eso por qué no me dices que iba yo a pagar eso no ahí está donde tú realmente este comentamos que es una información falsa porque ya se pagaron y todavía el contribuyente me dice que contestarlas yo le digo que no y que contestemos y que contestemos bueno realmente hay clientes a veces que ya mejor dicen sabes que yo ya no quiero estar contigo porque realmente todo lo que tú has hecho está mal no con las diferencias del IVA por las diferencias del IVA por ejemplo en los recibos de honorarios principalmente cuando nos hacen la retención si lo admitimos en mayo ya la autoridad me está diciendo que tengo una diferencia en mayo porque lo admití en mayo cuando a lo mejor realmente me lo pagaron en junio en julio no este y eso lo puedo comprobar con los ppd digo con la el cfd y ppd y con los complementos de pago y así hay muchas cuestiones que hemos venido a ver a veces dentro de toda esa información que nos está mandando si hay como que una cierta realidad a lo mejor por ahí a veces si latinan y como que nosotros volteamos a verificar y decimos así aquí está como que el detalle no y realmente si esa tienes la razón no pero casi el 90 95 por ciento de lo que mandas para mí es como que va a haber muerde el cebo sí creo que en esa parte coincidimos varios no que son anzuelazos y quien no tenga bien amarrada su contabilidad y la cuestión tributaria pues si lo pone a pensar y ahorita me recordaste un tema benjamín todo esto que está mandando el sa de cartitas invitación crea conflicto entre contribuyentes y asesores en efecto y por eso es que tenemos que estar conversando constantemente con los clientes que estemos asesorando de que pues bueno pensado hace su luchita de que caiga no y pues el habrá habrá estará funcionando el alzat que pues sigue mandando mandando y mandando no yasmín sí es correcto precisamente porque hay miedo hay miedo todavía todavía vemos que si está ese temor está esa cuestión de yo no quiero tener ningún problema págalo no y efectivamente yo también miguel soy de esa idea miguel benja de pues es una carta invitación si no sirve como lo hemos mencionado también nos sirve pues una especie de control interno o sea llega la carta digo veíamos no que en en algunas charlas hay que atenderlo pero atender no quiere decir responder o sea atender quiere decir que bríndale la atención necesaria es decir te llega tu revisa está pues está todo bien o sea listo pues ya o sea lo que sigue es una carta invitación como dices pues si hay alguien que está dudando pues es porque a ver esto y lo mande bien no lo mande bien ok pues en esos casos lo mismo revisar asegúrate de revisar y finalmente si es como como una como un aviso de cómo nos está viendo el sat se equivoca y no por ejemplo con esas que mencionó benjamín esas líneas de captura que vimos un caso así todos extremos te acuerdas este miguel ahí en el chat mega extremo con el compañero que dice o sea jamás o sea no tengo estas cantidades y ahí nos da una idea cuando dices o sea quieres una prueba de que está equivocado tenlo o sea aquí está no es tú es tú extremo ejemplos más claros que que ese por ahí lo compartimos en redes sociales en efecto cantidades millonarias de pagar de impuestos no y él nos dice oigan en mi vida voy a recibir esos esos dineros yo creo no porque si le salía por ahí 400 mil pesos a pagar en un solo mes algo por el estilo no y decía para para que me salga a pagar 400 mil pesos de IVA en un solo mes qué nivel de ingresos tengo que estarle reportando a la autoridad no y ya lo empezamos a correar no pero pero pues sí imagínense ese caso igual ahorita me recordaste otro caso de alguien que decía oye esta persona moral tiene suspendido como ocho años y le mandaron diferencias de IVA no y y no ha facturado absolutamente nada y y pues digo oye qué está pasando acá entonces pues pues imagínense pues ha de ser así como que allá dentro del SAT a ver mándales cantidades así sin ton ni son y a ver quién viene corriendo y hasta se viene y se confiesa porque yo sí he sabido de casos en el contribuyente asustado va al SAT y se confiesa y dice sí te debo te debo los últimos cinco años cómo le hago para regularizar y los del SAT nada más se saborean uno que mordió el cebo Sí y yo me acuerdo de esas cantidades Miguel y eran 438 millones 525 mil 500 de un pago de IVA de diciembre del 2021 imagínate 438 millones o sea cuándo dónde bueno ahora pudiera darse el caso o sea que alguien estuviera manipulando por pero él dice no nada más yo lo hago y finalmente muy ilógico porque eran líneas de captura erróneas e inclusive pero era de varios años e inclusive con la declaración anual entonces tú dijeras bueno me equivoqué en una línea en una línea de captura efectivamente le puse tres ceros de más por error pero presenté complementar y pagué pero que como que te equivocas en todas o sea eso no hay lógica no hay lógica definitivamente adicional a que digo pudiera pudiera darse el caso pero uno pues va revisando en sus facturas hoy y si estuvieron utilizando sus datos o su su firma electrónica para facturar pues él ya se hubiera dado cuenta desde cualquier pago provisional que venían creo que esas diferencias desde dos mil diecinueve o dos mil veintiuno digo no quiero dos mil veintiuno dos mil veintiuno no puede ser tantos años y que y que no se hubiera dado cuenta y lógico y es que precisamente ahí es donde dirías a ver si el SAT tiene claro que debo esa lana ya me hubieran bloqueados ellos bueno restricción primero ya me hubieran después bloqueado ya me hubiera llegado auditoría o mínimo una revisión electrónica ya de manera directa no entonces también hay que hay que analizar lo que nos llega ahora distingamos hablábamos ahorita de invitaciones cartitas de invitación que te llegan de manera genérica a tu correo electrónico o llegan como cartas de invitación dentro del buzón tributario a veces llegan como actos administrativos simples pero a veces si ya llega un acto administrativo formal bien detalladito y que si hay congruencia entre lo que declaraste y tus FDIs ahí si hay que poner ya mucha atención porque ya te están diciendo con santo y seña que es lo que el SAT de manera errónea muy específica y ahí si no atiendes y ahí les comento no atiendes y de las últimas por lo menos de lo que hemos visto ahorita en el principio de año te llega a estas cartitas de invitación donde dice tienes diferencias de estos años si a la vuelta de un mes por lo menos yo he visto que en un mes no atiendes no dices algo ya te está llegando una restricción de sellos no entonces hay que distinguir lo que hablábamos de cartas de invitación allá actos administrativos en forma en donde si ya de manera detallada te están diciendo qué declaraste y cuáles son tus FDIs y lo corroboras y dice oye sí sí es cierto tengo estos detallitos no y ya será analizar qué incongruencia se está no considerando